Qué lindo domingo nos tocó, buen día a todos. Hoy vengo con unas costillitas de cerdo a la riojana, una receta ideal cuando no tenés ganas de hacer cosas complejas y querés comer rico y fácil. En mi caso me gusta que todo tenga sabor, por eso le puse un buen marinado y dejé que la carne repose para que se quede rica. Las papas las corto en rodajitas tipo españolas y como tengo mi recipiente de acero, está buenísimo porque pongo un montón, un montón, un montón de papas, lo dejo tapado porque tiene una válvula que hace que se escape el vapor y tengo una tanda muy generosa de papas en una sola salida, así que está buenísimo. Cosa que podés ponerle a las costillitas de cerdo a la riojana, jamón cocido, le podés sumar huevo frito, en este caso lo voy a cocinar en una plancha, en una tanda más familiar porque somos seis en casa y me gusta que vaya quedando todo organizadito, así comemos todo junto. Y como pueden ser las papas, están increíbles, quedan muy crocantes y si querés lo podés hacer un toquecito más gruesas, pero así como están, están perfectísimas. En este caso es solamente colocar los huevos por encima, sumás las chuletas y si tenés alguna arvejita congelada, no te digo en lata porque a veces vienen medias medias, le das un toquecito de tostadito ahí en la misma plancheta, aprovechando que está caliente y como el otro día te enseñé a hacer esos morrones en conserva, también lo vas a colocar en la fuente para que quede muy pero muy rico. Receta fácil, riquísima, tenés que animarte a hacer esta preparación y buen provecho para todos.